Hola chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido la semana de trabajo? ¿Bien, verdad? Pues venga, vamos a por la segunda sesión. Los materiales que vamos a utilizar hoy son muy sencillitos. Botes de refresco, 6. Dic de leche, 2, 3, 4, dependiendo un poquito de la capacidad de cada chico, ¿vale? De cada persona que va a realizar el ejercicio. Y bolsas, dos bolsitas, ¿de acuerdo? Con eso nos montamos la clase. ¿Os parece bien? Vamos a empezar. Primero vamos a empezar con un ejercicio de tonificación, ¿de acuerdo? Para ello metemos el brick de leche en la bolsa. ¿De acuerdo? Y vamos a presionar un poquito las piernas y vamos a trabajar un poquito los brazos, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Levanto y ya va. Levanto y ya va, ¿vale? ¿De acuerdo? Ocho repeticiones, dos series, descansando con un poquito. Recordad, ¿de acuerdo? Venga, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poquito los hombros. Igual. Lesionamos un poquito las piernas, las abrimos. Echamos los brazos hacia adelante. Y un poquito, ¿eh? Lesionado. Y ven, ahí. Ahí. ¿De acuerdo? Bueno, verdad. Vamos a la silla. Vamos a trabajar un poquito más de peso, ¿vale? Nos apoyamos con una barra silla, con la pierna y con la otra dejamos el sentido del brazo. ¿Qué tenemos que hacer? Para activar. Un. Dos. Tres. Cuatro. ¿De acuerdo? Menos mal. Vamos a trabajar un poquito ahora las piernas. Primer ejercicio. Vamos a trabajar los genios. Me apoyo en la pared. Me apoyo. Con una pierna. La otra. La sujeto con la parte, la sena del genio. Y levanto el dedo. Tres. 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 Abajo. Arriba. Mantén cocinos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. Cambiando, ¿vale? Colado. Tres. Mantén. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abajo. La esta. Siguiente ejercicio. Los dos segundos. Arriba. Tres. Tres. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Vale. Con eso trabajamos lo que tengo. Ahora vamos a trabajar. Cuatro. Nos sentamos en los pesos. ¿De acuerdo? Metemos un poquito más en el peso la bolsa. Dos. Tres. Tres. Utilizamos la bolsa. Y ven. Le levantamos piernas. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Vale? Igual. Dos sesiones. Y una repetición. Y una repetición. Y una repetición. Y una repetición. ¿Vale? Para ello. Hemos puesto. Unas vueltas de refresco. Seis. ¿Vale? Diferentes de distancia. Diferentes un poquito. De los metros. Y poniéndoles que tengas en casa. En la habitación. En el salón. Donde más espacio haya. Allí es donde tenemos que utilizarlo. ¿De acuerdo? Primer ejercicio. Vamos a hacer. Skipping. ¿Vale? Frontal. De bote a bote. ¿Vale? Ahí. Ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a hacer. Skipping lateral. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a hacer. Desplazamiento. Pero agachándome. En cada uno. ¿De acuerdo? Mirad. Hacia adelante. Y hacia atrás. ¿Vale? Perfecto. Siguiente ejercicio. Salto. ¿Vale? Por una pierna. Mantengo. 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 Y hacia atrás. Bien. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacerlo con los pies. ¿Vale? Salto. Va. 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 Y hacia atrás. Bien. ¿Vale? Renomenal. Cogemos un poquito de aire. Y para esta semana. Una tarde. ¿De acuerdo? Todos los días. Tenemos que sacar. Veinte. Veinticinco minutitos. Ponernos música. Y bailar. En familia. ¿De acuerdo? Yo me quedo aquí bailando. Bailar vosotros. Disfrutar. Nos vemos. Nos vemos.